Creo que deben de entender que ya se terminó la concesión, ya, adiós, 30 años, ya no hay más. Y me preguntaba hace rato una persona que qué opinaba del tema de que decían que tienen el derecho de defenderse. No, no tienen ningún derecho, ya no hay ningún derecho, ya que ya se terminó la concesión. En realidad yo le pido a la concesionaria, pues ya más prudencia y pues ya fueron 30 años y pues ya cada quien se quede con su golpe y ya ahí muere, ¿no? Pues digo, sería lo más sano, porque yo no sé de dónde saca a Veolia que se le deben 1.350 millones. En la auditoría que se le hizo, si recuerdan, arrojó 800 millones de pesos. Pero si hacemos cuentas bien, bien, yo creo que si bien se les pudiera deber, son 300. Pero pues ya, digo, 30 años también, que sean conscientes, ¿no? Que ya que esto se vaya a fondo perdido y que ya se comporten a la altura como es Veolia. Que ya Veolia no tiene nada que ver aquí. Gracias, con permiso, y creo que se llevaron más de lo que les correspondía. Ahora, démosle la oportunidad a Mía que salgamos adelante, denos el voto de confianza y que pues ya también, pues no estén metiendo el pie, ¿no? Porque eso de estar peleando y peleando, dejen que arranque, Mía, hombre, sean prudentes. Pero sí les pido confianza a Mía para poder salir adelante. Están haciendo, caray, pues denle chance que salga adelante. Tengo fe en que va a salir bien y también le pido a los, a todos los, a las personas de Aguascalientes, pues que cuiden el agua porque es complicado, ¿no? En realidad es de todos. Tanto el usuario que lo cuide como nosotros aquí en el municipio vamos a cuidar de ellos. Es que ya se terminó la concesionaria, ya se acabó el título de concesión, ya no hay más. ¿Qué sigue? Pues cada quien para su casa y que dejen que salga adelante Mía. Digo, yo creo que eso es muy sano para todos que nos den chance de salir adelante.